¡Suscríbete! El pasado 12 de noviembre, la empresa líder de juguetes del mundo, Mattel, organizó la esperada gran final de la edición 2022 de la Hot Wheels Legends Tour, donde de aquí saldría el siguiente modelo de la línea básica para el 2024, al igual que el 2JZ, el Nash Metropolitans, el Pontiac Trans Am, y el último, el Volvo P1800 Gasser. De todos los ganadores a lo largo del año, se seleccionaron únicamente los 10 finalistas, que fueron calificados en este evento por 8 grandes jurados de renombre, entre los cuales se encontraba Jay Leno, que de hecho, acaba de salir una línea premium de los autos de su garage, el coleccionista de Porsche más famoso del mundo, Magnus Walker, que sacó un pequeño Porsche, todo molado de su bolsa, y daba mucha curiosidad la forma en la que se refería a él, reflejaba ese amor que tenemos los coleccionistas a los autos Scala, Ted Hu y Brian Benedict, además de Brandon Matuski, grandes diseñadores de Mattel. Desde el comienzo, se notaban pocas posibilidades de llevarse el triunfo al Texas Tour, ya que los modelos anteriores ganadores de años pasados, tomaban de base autos muy queridos por el público coleccionista, diseños sencillos, colores elegantes, pero combinaciones increíbles, y este modelo era un verdadero monstruo, que al igual que años pasados, los jueces tomarían de base para dar el triunfo, la autenticidad del vehículo, basado en autos que no hayan sido repetitivos, la creatividad por todo el esfuerzo mecánico que se le puede poner a un coche, además del espíritu de garage, ya que siempre hay una historia de éxito detrás de cada modelo. Con la pregunta al aire hacia Jay Leno de qué se necesita para ser una leyenda, comenzaron a mostrar uno a uno los detalles sobresalientes de los coches ganadores a convertirse en una leyenda. Él mencionó que es inspirador pensar que en el sueño de algún participante, se creará el próximo modelo a escala 1.64 de Mattel, que podrás tener y valorar en el estante, que podrás comprar a partir del 2024, que al verlo te emocione, te asombre, pensar y disfrutar todo el esfuerzo de alguien plasmado en ese carrito. Comenzaron a salir los participantes, todos se mostraron muy emocionados con el Porsche 928, un verdadero tiburón azul, más que nada porque al entrar al garage, todos pudieron ver lo genial que lucía, su color azul cubriendo todo el vehículo. Magnus Walker, como siempre, estaba asombrado y atónito de todas las modificaciones que le hicieron en él, y caso contrario, Jay Leno no se mostraba tan sorprendido con él, incluso llegó a referirse que esa salida de motor tan grande al frente, no representaba un verdadero auto de colección. Posteriormente salió un auto representante de Reino Unido, que el cual tenía todo el peso del campeón anterior, que era precisamente de ese lugar, un 1963 For Anglia, modificando una buena parte del auto, pero con la presencia del auto real, un Hot Rod personalizado con un color cobrizo soberbio, las proporciones y la silueta eran más que perfectas, adaptaron las llantas para que realzaran el vehículo y luciera todavía mejor. Aquí nuestra piel se empezó a poner chinita, ya que la visión de un hombre, de una persona y la necesidad de crearlo, fue lo que impulsó a nuestro representante mexicano, el famoso Phoenix. Confiábamos que al Phoenix le iría bien, de hecho nunca decepcionó, aunque hicieron énfasis que su color blanco, como queriendo justificar que era un color muy básico, ya había sido campeón en otra pieza, y con las opiniones de los jueces, como iban avanzando, no era lo que verdaderamente esperaríamos. Ahora sí, tocó el turno del 1992 Autosammon Scrum de Crying Mox, el cual puso el nombre para su creación como el Texas Tooth, partiendo de base de un pequeño camión K-Truck traído directamente de Japón y comercializado por Mazda, al que transformó en un auténtico Monster Truck. Pero no cualquier Monster Truck, se notaba en él toda la energía invertida en esta gran creación. Tiene además, una especie de ascensor elevador hidráulico de 5 pies, para poderse trepar. Que para nosotros hasta aquí, ya le veíamos el potencial para ser un ganador, ya que era una creación increíble, además que le puso unos poderosos neumáticos de tractor de 58 pulgadas de alto, además de mucha mecánica bien plasmada para no verse tosco, sino increíble, y construido por completo en el garage personal de Mox. Hay que recordar un poco que estos camioncitos K-Truck no son tan altos, de hecho no son nada altos, son minicamiones básicamente para el uso del comercio en Japón, por lo que imaginar el sueño de adaptar uno con llantas de tractor, era casi imposible, solamente en la mente y el sueño de alguien. Este camión monstruo, que incluso no cabía en el garage de Jay Leno, al verlo quedaron impresionados, ya que su dueño también es un diseñador de autos, que siempre soñó con un vehículo así parecido, por lo que hizo todo lo posible para crear uno, comprando primero el cochecito japonés, y dándole nueva vida, una combinación de dos culturas, algo pequeño y valioso, encerrado en el cuerpo de algo grande, la personalidad de un auto japonés con llantas enormes. Este vehículo fue el campeón de campeones, y ganó, ya que es un auto que tiene mucha personalidad, mucha más que todos los demás participantes, ya que se busca que los niños se sorprendan con él, cuando vean esta capacidad de Mattel de crear algo nuevo, algo diferente, algo único, un camión con superpoderes como lo dijo Jay Leno, un auto que los niños se emocionan de verlo colgado, que puedan imaginar, que puedan jugar, ganó el lindo camioncito con dientes, es un verdadero espectáculo a la vista, creo que en este año Mattel, está intentando apostar fuerte a la línea de Monster Truck, y ya lo vimos en el evento pasado, donde rompió un récord mundial, lanzando una gran cantidad de estos camioncitos por una rampa, así que, ¿cuándo fue la última vez que viste un camión que hay tan grande? Aunque la competencia estuvo verdaderamente cerrada, y cualquiera de estos coches podía coronarse como campeón, este competidor tenía verdaderamente, todos los atributos positivos para convertirse en ganador, Craig Mox, ha estado trabajando en este proyecto durante mucho más de dos años, y es increíble poder ver todo lo que construyó en su garage desde cero, es emocionante conocer toda la evolución de la competencia, para este monstruo camión por parte de su diseñador, ya que en su página personal de Facebook, iba actualizando sus vivencias, y el desarrollo de las competencias que fue ganando, para coronarse campeón, así como en sus cuentas de Instagram y TikTok, donde iba mostrando todas las adaptaciones y mejoras que le iba haciendo al vehículo, la gente se mostraba muy participativa con él, y Craig respondía a todas las preguntas técnicas para su creación, así como los eventos donde también iba participando, en su mayoría competencias o exhibiciones de autos de barro. Y hay que recordar un poquito, que la base del K-Truck para este coche, ya existe en Hot Wheels, el famoso Mictica del Maestro Ribosada, que de hecho no dudamos que se inspiren en ella, y le pongan unas llantas grandes estilo Baja Bone Shaker, sin llegar a ser tan alto como un verdadero Monster Truck. Además de su mayor triunfo en Hot Wheels, una revista japonesa, rindió tributos sacándolo en uno de sus artículos, de las cuales denotaban el duro trabajo de Craig, así como la superioridad del coche, a diferencia de algunos de sus competidores. Así que como ves, ¿Esperabas que el Texas Dude se coronara como campeón? ¿Lo esperarás en tiendas? ¿Merecía ganar? Escríbelo en los comentarios. Te dejo mis redes sociales por si gustas seguirme en alguna, regálame un like para seguir haciendo contenido de calidad, comparte para llegar a muchos más coleccionistas, dame un supertanks de corazón y suscríbete, para que no te pierdas las sorpresas que vienen en los próximos videos. Te mando un saludo y te deseo suerte en tus próximas cacerías. ¡Suscríbete al canal!